Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video avanzando por el laberinto y es el último descuento, el más importante y que creen, que creen, salió del 20% pero algo que me dijo un compañero, ojo, no a todos les salió del 20%, déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque a un compañero dice que les salió del 10% y me siento bastante mal por él. La verdad es que sí porque es el último descuento y le esperábamos que fuera del 50% por lo menos, o no sé, a alguien le tocó del 30% o si es así, yo que me estoy riendo, a mí me tocó del 20%, ¿se imaginan? Bueno, bueno, no sé cómo hayan manejado este laberinto social troll pero a ver si en el que sigue no nos la trollea así porque ya se sabe cuál va a ser el siguiente laberinto, así que bueno, bueno, bueno. Pero eso no importa, la verdad, o sí, sí importa, es creo que de los samuráis, ¿no? De las batallas samuráis, como sea, es un laberinto de samuráis, así que luego hablaremos de ello, ¿no? Vamos a comenzar por aquí avanzando al buen Colberus, no, 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 nos vamos a llevar a Live in Forest, más aparte después de llevarme a Live in Forest, ¿dónde va? ¿dónde voy a recibir a mi Metal GD? Porque yo quiero mi Metal GD, conseguí inclusive a Tepra que no me hacía falta porque yo ya tenía un Tepra, pero lo conseguí por si las dudas, así que espero que me den mi Metal GD, eso me hace bastante ilusión y recibo una runa de oro de nivel 6, lo cual no está nada mal, seguimos moviendo por aquí a Live in Forest, yo sé que muchas personas también consiguieron a Live in Forest, todos son mis suscriptores, se nota claramente porque son unos cracks y eso también me alegra bastante, ¿eh? Supa, Pumacoto, como que consiguen los premios, ¿eh? De hecho, uno que otro me llegó a decir que se llevó también a Frostbite, que no fue por Tepra y que mejor se fue por Frostbite y muy bien hecho, ¿eh, compañero? Aunque, si te hacía más ilusión Frostbite, pero no tenías a Tepra, este, te va a hacer falta para Metal GD, o no sé, bueno, tampoco querías a Metal GD tal vez, así que ni tan mal, te vas a poder llevar a Frostbite y es mucho más útil que Metal GD y que Tepra, así que mucho mejor. Y a ver si nos llevamos unas cuantas fichitas aquí por ser el último descuento, venga. Muchas gracias, Osteoclas, yo sabía que me querías en el fondo y pues a ver si me alcanzo a llevar inclusive a Frostbite, ¿se imaginan? No lo creo, pero a ver, ¿de quién es esta llave? De Frostbite, ¿verdad? Sí, 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 ahí está. Desbloqueamos a Frostbite y posiblemente pueda avanzarlo unos cuantos pasitos, ¿eh? A ver hasta dónde lo llego, porque con Live in Forest ni me acuerdo cuántas fichas son, pero son como, no sé, 4 mil con el descuento que está ahorita actualmente. Así que, a penitas me va a dar para llevármelo, lo cual me siento un poquito triste porque yo siempre, antes era de los que me llevaba todos los premios de los laberintos, pero desde que Social Point se le ocurrió hacerlos en primera más complicados, este, ya no me llevaba los últimos premios, por decirlo así, o el último premio. Casi, casi todos los demás sí. De hecho, en el laberinto pasado me llevé todos menos el último, ¿no? Menos a Yasastro, ya no me acuerdo, la verdad. Pero después ahora salen con estas cosas, con el laberinto de mitad de tiempo. Está bien que Social Point quiere sacar y sacar y sacar dinero, digo, y sacar eventos, pero, y dinero también, pero tampoco que se pase, ¿eh? A ver, aquí tenemos la llave de, de Colberus, no, de, de Gallanova. Madre mía, y tiene dos llaves de Gallanova este camino, ¿qué pasa? Sí, 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 tiene que tener, ah, no, Frostbite. Sí, es cierto que más falta también avanzar a Frostbite, porque, por ejemplo, muy bien, ¿cuántas? Cinco, cinco gemas, eso sí me ayuda bastante. Por ejemplo, ya hasta se me está olvidando lo que iba a decir. Casi siempre los monstruos nuevos suelen ser los últimos, más de hecho los que están potenciados suelen ser los dos últimos, y en este caso pusieron a Live Inforest antes que a Frostbite. O sea, es más fácil llevarte a Live Inforest que a Frostbite. O no sé, tal vez los dos son más o menos lo mismo. Cinco células de tu Lake Caillou. Pero bueno, también déjenme aquí abajo en los comentarios a ustedes qué tal les fue. Si llevaron todos sus objetivos, por lo menos se llevaron a Tepra, que yo creo que ese era de ley que se lo tenían que llevar. Aunque no les gustara el laberinto, porque mucha gente siempre me estuvo comentando, Makoto, yo ni voy a ser el laberinto. Makoto, ¿por qué Social Point nos odia? Yo ni voy a ser el laberinto. Pues, no lo sé, gente. No lo sé. ¿Por qué nos odia cada día más? Nosotros que los queremos tanto, ¿eh? De hecho, se los juro que sigue la gente comprando, sigue gastando aquí en el juego. Y como que no aprende Social Point. No cambia. No cambia su actitud con los jugadores. Bueno, es que tal vez la gente no se queja. Debería de quejarse más como su Papu Makoto que tiro por viaje en cada video. Hay algo de que quejarme, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como por ejemplo aquí las recompensas de comida que no sirven de nada. Por ejemplo, que pongan en las ruletas a Runiclus, o ¿cómo se llama? Este huevito que casi casi me toca, Runiclus, creo que se llama. Es uno de planta que nadie quiere. Pobrecito. Es de planta luz. A ver. Una runa de nivel 5, para la otra ponlas de nivel 8. Bueno, la primera que puso fue de nivel 6, así que esas sí se las agradezco, la verdad. Y bueno, último descuento y me toca aquí por la noche. De hecho, es un buen descuento aquí para mí, ¿eh? Porque todavía estoy despierto, estoy con la garganta bien, más o menos. Y inclusive, tal vez lo pueda subir hoy mismo. Aunque va a terminar siendo como a la una de la mañana que termine subiendo este video. O sea que... No sé si lo subo, la verdad. Creo que lo subiría hasta mañana en la mañana. Pero no sé. No, de hecho lo voy a subir. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo. Solamente para los que estén despiertos. Para los que quieran dormir bien con las bendiciones de su papu Makoto. Todos los que vean este video a la una de la mañana van a tener suerte. Van a tener suerte mañana. Van a tener suerte en la vida. Su novia les va a decir que si más bien dicho su amiga, esa que la quieren tanto, que le quieren poner este... No sé qué iba a decir. Omitamos eso. A su novia que le quieren... Es que lo vas a terminar diciendo ya, ya. Lo voy a decir, venga. A su chica, que le quieren dar duro contra el muro, les va a decir que sí. Les va a decir que sí. Así que, yo que ustedes lo veía directamente este video de su papu Makoto. Porque les va a traer buena suerte en el amor, en el dinero y en Monster Legends también. ¿Cómo se quedan, eh? Ahí está. 100% garantizado, no fake un link mega. A ver. Nos ponemos aquí glamurizar y ya nos dejamos de tantas tonterías, ¿no? Porque, bueno. Es el primer combate y aquí yo creo que va a ser un camino súper largo, eh. Tiene pinta de esos caminos súper largos donde hay como tres combates y me están aquí tocando los pies. Ay. Lo bueno es que con barbatos, potenciado, con glamurizar y con, o sea, triple y doble daño. Fácil y sencillo. De hecho, muchas personas me estuvieron diciendo, Makoto, ¿qué tal? ¿Qué tan bueno es Gayanova? Gayanova ya habíamos dicho que es la mamá de Voltaic o la esposa de Voltaic o la esposa de Tezaday o la esposa de quien quieran ustedes. Porque muchos le empezaron a agarrar parecidos, ¿no? No solamente fui yo el que desvarié diciendo, es la mamá de Voltaic. Sino que muchos también empezaron a decir, pues es que es la esposa de Voltaic, que mejor se casaron ellos dos y tuvieron a Tezaday y cosas así. Pero, pues yo creo que es buena, pero la nerfearon bastante. De hecho, últimamente todos los monstruos que sacan, les sacan una preview, por decirlo así. Que son los ataques que yo muchas veces les leo que luego suben ahí en Taringa. Y les leo los ataques y digo, este monstruo va a ser buenísimo. Pero de repente cuando sale, lo nerfean bastante, como a este Gayanova, que le pusieron unos turnos de cooldown enormes para sus ataques de turnos extra. Porque, no sé, se lo merecían. No querían que hubiera otro más que Voltaic. Así que bueno. De hecho, el único que creo que no nerfearon, no sé si me estaré equivocando, fue Silotus. Ese honguito que salió en el reto de 72 horas, que yo no me llevé de hecho, porque estuvo muy complicado para los niveles altos. Ese hongo creo que salió muy bueno y no lo nerfearon. Así que, todos los que lo consiguieron, aprovechenlo. Además, si son niveles bajos, ese monstruo les salva la vida en PvP. Tiene posesión grupal, no me acuerdo qué otras tonterías tenía, pero tenía cosas bastante buenas. Y como yo les digo, yo si no obtengo los monstruos, casi casi ni siquiera los volteo a ver. Bueno, luego hasta se me olvida si ya los leí, sus ataques. Porque prefiero hacerlo cuando ya tenga el monstruo. Por ejemplo, ahorita que tengo a Living Forest, se viene review de Living Forest. Así que, después. Obviamente cuando eclosione, porque va a tardar un ratito. Cinco gemotas que me llevo por aquí. Muy bien, eh. Y ya estamos a punto de llevarnos a Living Forest. Living Forest y tengo todavía bastantes fichas, eh. No me lo creo. Tengo bastantes fichas, 2163. En una de esas me da para llevarme también a Frostbite. ¿Lo hacemos? Venga, a ver, lo hacemos. A ver, ahí tenemos a Living Forest. Y vamos a seguir por aquí moviendo. Por aquí platicando con ustedes. Otra gema más. Ya creo que van como 11 gemas que me gano por aquí. Tal vez estoy exagerando, pero 11 gemitas no me caen nada mal, eh. De hecho. A ver. Aunque de hecho, tal vez tenga una sorpresita para mañana, eh. Todo dependiendo de si mi amigo, pues, es real, no fake lo que me dijo. Así que ya se los avisaré mañana. A ver, tengo por aquí 10 células de Sibel. Que, bueno, no sé a quién le haga falta a Sibel. Pero mucha gente estaba como muy traumada con ese monstruo. Creo que ya se los había comentado. Que me decían, Makoto, es que Sibel está súper buena. Bueno, tiene cara de ogra, de troll. Es como la, no sé, la hija de Nemestrinus, de Nemestribor, de no sé. Pero buena no sé de dónde la veas, eh, compañero. O qué clase de gustos tengas. ¿Te gustan las troles? Bueno. Hay bastantes así, eh. Aquí por México hay unas que sí, de verdad, eh. No, no es cierto. Acá en México hay bastantes muy buenotas, eh. Más aparte que las chicas de México. A ver, vamos a hablar un poquito de ello, eh. Porque ya que salió el tema. Las chicas de acá de México están muy, pero muy buenas, eh. He de decírselos porque no son la típica así como de Estados Unidos que son piernudas. Y que las de allá de Estados Unidos tienen billete y se operan las bubis para estar buenotas de piernas y de bubis. Pero en cambio acá como que tienen de todo. Son chaparritas porque las mexicanas por lo regular, o más dicho, todos los mexicanos son chaparritos. Tanto mexicanas como mexicanos. Yo mido, bueno, ¿para qué les voy a decir? Mido 1.76, eh. Pero, uy, ya desbloqueé a Gaya, ¿no? Ahí casi, casi la muevo sin querer. Y este... Pero por lo general son más chaparritos que yo, más chaparritas que yo. Me gustan las chaparritas. Si hay una chaparrita buenota entre el público, por favor me manda su pack a mi página de Facebook. Ya lo saben. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, que aquí son buenotas de todo el cuerpo. O sea, tienen buen booty, tienen buenas piernas. Y este, más aparte, tienen buen busto. Las mexicanas están muy bien definidas de todo, de todo el cuerpo, la verdad. No son como de otros países que también están flacuchas, están, no sé. Pero también no les digo, no les digo que no a las españolas. Las españolas también se me hacen muy bonitas. Aquí de segurito alguien, alguien está pensando en la delegada, ¿verdad? Yo sé que sí. Hace mucho que no se acaba ese tema de la delegada. Es que me acuerdo cuando grabamos ese episodio. Fue genial, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Y a ver, ahí está. Siete mil de comida. Yo en serio pensé que no iba a querer hacerlo. Pero bueno, pues se animó y dije, genial, ¿eh? Genial, quedó genial. A ver, ahí está. Luchamos otro no de batalla. Hablando de eso, ¿no hubo casi no dos de batalla o sí? Es que estoy aquí tan distraído con ustedes aquí platicándoles mi vida. Que yo no me fijo si estábamos aquí haciendo muchas batallas. A ver, glamorizamos por acá. Firelequín, ¿eh? Gran monstruo, mejor persona que nunca lo he vuelto a ver en ningún lado, ¿eh? Creo que me acuerdo de alguien muy traumada. Una tipa que era buena en la alianza donde estábamos hace muchísimo tiempo. Que quería rankear su Firelequín porque era su primer monstruo. Algo así. Algo así decía. Y no sé si sí lo llegó a rankear, pero creo que sí, ¿eh? Fíjense. Pero es un monstruo que... No sé quién se le ocurrió rankear. Y de hecho, nunca he visto una oferta de Firelequín, ¿eh? Así que tú digas. Este monstruo lo volvieron a poner otra y otra y otra vez para que lo compren. Pues no. Nunca los volví a ver. A ver, tenemos aquí 50 monedas de laberinto. Pero de hecho no es tan malo, ¿eh? O sea, es como un soporte atacante. Creo que sin mune al noqueo. Así que, pues, ni tan mal. Da doble de daño, pero sin más. Así que 15 fichotas por aquí. 15 nada más, ¿eh? Porque no nos merecemos nada más. A ver, por favor. Me estoy haciendo ilusiones de que me puedo llevar a Frostbite. ¿Ustedes qué dicen? Pues, si me siguen tocando las 50 monedas, yo creo que sí, ¿eh? De hecho, ahorita debe de haber mucha gente jugando, este, conectada. Y este... No sé, cuando hay mucha gente en los descuentos, como que hay más suerte o más probabilidad de que te toquen las fichas, creo yo, ¿no? Sí, 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 Makoto. Porque tú lo dices. No, de hecho, en estas ruletas de laberinto, pone ahí en la página de la Monster Wiki, bueno, la Wiki de Monster Legends, pone que hay 33% de probabilidades de que te toquen las fichas. Así que, está bastante bien. Yo creo que es uno de los premios que te puede tocar más fácilmente aquí en las ruletas. Solamente que yo, como lo saben, tengo mala suerte en estas cosas. En todo lo que tenga que tener suerte, Makoto no tiene mucha. Y a ver, nos llamamos Crisandre, una célula de Crisandre, que muchos se enojaron, de hecho, de que no la puse entre las monstruas más sexys, ¿eh? Bueno, me han dicho no. En mi top de monstruas, porque no era el top de monstruas más sexys, que a lo mejor algún día me animo y lo hago, ¿eh? Pero no la puse ahí, aunque es mejor que Tetis. Bueno, eso dicen algunos, ¿eh? Eso dicen algunos. Es mejor que Tetis en cuanto a velocidad, y sí la puede llegar a frenar, si le sale su noqueo grupal bien. Pero en una de esas te falla contra Tetis, una Tetis que tú la superes en velocidad, y te utiliza devoradores de energía, y ya te amoló. Te amoló el combate. Así que, yo sigo viendo mucho mejor a Tetis, y más fácil de utilizar, y más fácil de rankear. Por eso, Tetis, para mí, 100%. Mucho mejor. Crisandre solamente si eres más pay to win, y compras un montón de Crisandres para rankearla. De hecho, sí llegué a ver defensas con Crisandres la temporada donde salió Crisandre en el laberinto. Casi, casi toda la gente como que presume. Ahí sus logros, digo, sus compras. En este... En el PEP, por ejemplo, los que tienen ahorita a Tanquerion y Flamerion en PEP, como que se deben sentir muy felices, ¿no? Sí, sí, sí. Les costó un ojo de la cara tenerlos ahí, pero se sienten muy felices, ¿verdad? O yo no sé. Yo no sé si les haya costado muy caro o no. Pero... Un poquito, sí. Bien, bien. Cinco gemotas más. Así me gusta. Y bueno, pues ya casi terminamos por aquí. Parece ser que no me voy a poder llevar al buen Frostbite. Yo estaba un poquito alucinando, porque... Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece pasos. Trece pasos. Que más o menos, si cada uno me cuesta 140 más o menos por aquí, no. No me va a alcanzar. Me harían falta como dos mil fichas más. Así que voy a ir sacando a Colberus antes de que pierda a Colberus. Que por lo menos me lo pude haber llevado, ¿no? Y a Gallanova, pues ya ni hablamos, ¿eh? Así que venga. Ahora, movemos a Colberus y nos lo llevamos a nuestra casita. Ahí está el perrito. De tres cabezas, ¿eh? Otro Sparky. Y pues ahí está. Nos llevamos una máscara de medusa. De hecho, hay algo bueno en el primer nodo de Gallanova para moverla. A ver. Si hay unas gemitas o algo así guapo por aquí, me lo llevo. Células. Bueno, me llevo las células también. Ah, una runa de nivel seis. Qué bueno que me di cuenta de esto. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Una runa de nivel seis que también me llevo. Por aquí. Y si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, espero que también hayan hecho esto, ¿no? Llevarse por lo menos los ítems más o menos interesantes que ven por aquí. Y ahí está. Movemos un poquito más a Frostbite. Y listo, pues, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este laberinto. Bueno, no, no creo que les haya gustado este laberinto. Y yo espero también que para el próximo ya Social Point los haga normales, los haga bien, los haga de duración normal y más aparte costes accesibles para que los usuarios free nos podamos llevar bastantes monstruos o todos los monstruos. Porque debería de poderse llevárselos todos los monstruos un usuario free. Simplemente si tú quieres pagar para dar más vueltas en el laberinto sería lo conveniente, ¿no? Creo, creo yo. Así que ya saben, si les gustó el video pueden dejar su suculento like, comentar o compartir, la verdad se los agradezco bastante. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!